¿Cómo seleccionar un recubrimiento de Cantformal? Al momento de elegir un recubrimiento de Cantformal, es importante que la resina del recubrimiento sea compatible con la protección que requiere el dispositivo electrónico final. Eso garantiza la mayor confiabilidad del montaje electrónico final. La resina de silicona o RS es un tipo popular de recubrimiento de Cantformal porque es hidrofóbica y muy flexible. Hidrofóbica significa que repele el agua, por lo que es ideal para dispositivos electrónicos expuestos a mucha humedad como los que se usan al aire libre. También tienen una alta tensión de resistencia dieléctrica, por lo que pueden aislar componentes de alta tensión y proteger los dispositivos electrónicos sensibles a la estática. Los recubrimientos de silicona son flexibles y resistentes, por lo que toleran la vibración y los cambios de temperatura. También hay recubrimiento de silicona transparentes que pueden proteger las pantallas de LED sin atenuar ni modificar el color. Los recubrimientos de resina de acrílico o RA, en general, tienen un precio más económico y son más fáciles de usar. Se disuelven fácilmente con solventes comunes, por lo que la reparación de la placa de circuito es más rápida. No obstante, no protegen mucha protección contra la exposición a químicos. Los recubrimientos de acrílico también ofrecen buena resistencia contra la humedad y tensión de resistencia dieléctrica que nada tiene que envidiarle a la resina. Entonces, para una máxima protección, elija recubrimiento de resina para obtener resistencia contra la humedad, las vibraciones y los cambios de temperatura, y para evitar descargas eléctricas. Los recubrimientos acrílicos son buenos para una protección general y para una fácil reparación de las placas de circuito. De cualquier forma, existe un recubrimiento de Canformal Conform para su dispositivo. Comuníquese con nosotros y un especialista técnico y le ayudaremos a encontrar el mejor recubrimiento de Canformal para que sus dispositivos electrónicos tengan el mejor rendimiento posible.